Una lista debe estar integrada por dos personas, un hombre y una mujer. El comité debe inscribir la lista ante la registraduría, deben ser mínimo tres personas y pueden ser los mismos candidatos. Para recoger firmas debes primero inscribirte y tienes un plazo para hacerlo hasta el próximo 28 de julio. Desde entonces tendrás hasta el 28 de agosto para hacer esta recolección de firmas en tu localidad. Las firmas que recojas solo deben ser en tu localidad y justamente de personas que tengan entre los 14 y los 28 años. Si no alcanzas a conformar tu lista independiente también puedes hacerlo por un partido político o por una organización joven. Inscríbete hasta el 28 de julio en www.registrojovenesindependientes.registraduría.gov.co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!